La televisión abierta en Perú y en todo el mundo tiene que ir modificándose para ajustarse a todos los cambios en tecnología que hay. La penetración del cable en los diferentes países cada vez es más. En Lima, por ejemplo, hay 65% de los hogares tiene cable y en todo el Perú 45%. Entonces, la única manera para un canal abierto de poder competir es produciendo localmente. ¿De acuerdo? En Argentina, ese cifre está en sobre 85%, en Colombia está sobre 80%. Entonces, el mundo va caminando eso. Vamos por otro lado al tema de Internet, el DOD, el over the top. Es decir, la producción es fundamental hoy en día. Exacto. La producción nacional. El único antídoto para poder sobrevivir, para que un canal de televisión abierta pueda sobrevivir a todo lo que vamos a vivir es produciendo localmente. produciendo noticias, produciendo deportes, produciendo historias, ficción, lo que sea, pero para el mercado local. Si uno produce eso, va a poder llegar, llevar ese contenido a través de todas las diferentes plataformas que hoy día tenemos. iPads, iPhones, Androids, todos los diferentes. Hay que ir con la tecnología, Eric. Nosotros, por ejemplo, tenemos ya el canal América Analógico, tenemos el canal América HD, que está en alta definición. Se ve nuestra señal en teléfonos, en teléfonos celulares, en todo el Perú. Se ve en iPads, se ve en Androids, se ve en todo lado. Entonces, estamos trabajando en función de eso. Ahora, ¿cuánto factura esta telenovela? No sé si puedes darnos una idea. Sí, es el programa que más factura definitivamente. Tengo la cifra en la cabeza, por el último balance que presentamos la semana pasada, y hemos llegado a facturar 51 millones de soles, que son más o menos 20 millones de dólares. Imagínense. ¿No? Hay un costo grande. Cada capítulo nos cuesta alrededor de 30, 35 mil dólares. Por lo tanto, también hay costo. Pero este es un éxito. No todos los programas facturan tanto, pero sin duda es el programa más exitoso de toda la historia. ¿En qué radicará el éxito de esta telenovela? Radica en que hablaba que queríamos conocer más los hábitos y lo que la gente busca, y además tratar, el objetivo principal era satisfacer los diferentes segmentos. El segmento A, el B, el C, el D, jóvenes, niños y mayores. Claro, quizás el peruano ve reflejada su vida cotidiana. Esa es la razón del éxito, porque hemos sacado una radiografía perfecta de la sociedad peruana, de cómo es, ¿no? Los ricos, los pobres, la relación, ¿no? Esta serie también transmite valores. La familia González es la que más valores transmite, valores de humildad, valores de serie. Muchos, muchos, ¿no? Y todas las relaciones van tejiéndose. Eric, ¿cuánta gente, bueno, nos decías que son mil los empleados de América Televisión, pero ¿cuánta gente trabaja detrás de esta telenovela? 140. ¿140? 140. Tenemos alrededor de unos 30, 30 que son actores, unos 20 que son estables, unos 10 que van entrando y cientos de extras. Pero si contar los extras, tenemos camarógrafos, dos unidades de producción, uno adentro, uno afuera, todos los estudios, todos los estudios son hechos. Los estudios son hechos por nosotros. Exacto, que se ha formado como una especie de ciudadela. Exacto, un pequeño Universal Pictures, ¿se acuerdan de Universal Studios? Sí, sí. Donde tenemos 3.500 metros, 1.000 metros, 1.200 metros de cerrado para estudios, para grabar los interiores y 2.000 los exteriores. Todas las casas, la casa de los Maldini, la casa de los González, la iglesia, absolutamente todo está hecho por nosotros y todo es de material desechable. Qué valor tiene, ¿no? Pero es que tenemos que reconocer que la producción de esta telenovela es impecable y eso se refleja en la pantalla porque no descuidan ni un solo detalle, ni en el vestuario, ni en el guión. ¿Qué te puedo decir? Es impecable. Y ahora inclusive que estamos saliendo, la cuarta temporada en alta definición, hemos tenido que invertir mucho más en maquillaje, porque el maquillaje de alta definición es muy diferente al maquillaje de la televisión. Que se nota hasta el... Y la escenografía, todo tiene que ser ya real, porque si uno pone cartones o plastofón, esas cámaras te agarran absolutamente todo. ¿Cómo haces para mover luego? Todo está construido de esa manera. Claro. Es exclusivo. Todos esos estudios son solamente para producir eso. Exclusivamente. Tenemos un estudio exclusivamente para eso. Claro, no es que es estudio que se utiliza para noticiero. Y estamos dos a cuatro programas de colchón. O sea, hoy día, esta noche, se emite el capítulo 150, por decirles, y tenemos grabado solamente hasta el 152. Y vamos editando prácticamente en el día. Claro, porque además viajan los actores. Estuvieron en Bolivia y tienen que dejar grabaciones listas. Pero viajan de viernes a domingo nomás, ¿no? Y hacen giras en el Perú también. Bueno, Eric, trabajaste en ATV, en Reduno, estuviste en Canal 4 de Paraguay, donde también lograste muy buena facturación y éxitos de audiencia. Así es. Muy contento de estar en los diferentes canales. He aprendido mucho de cada uno. Y yo creo que todas estas pequeñas cosas que uno va aprendiendo suman a hacerme la vida más fácil en el trabajo, en las decisiones que uno tiene que tomar. En reemplazar, por ejemplo, hoy se me termina la novela X y la reemplazo por la novela Y sin tanto problema, ¿no? Ya decidimos, conocemos muy bien a Material Televisa. Tengo la, digamos, el símbolo que el Chavo siempre ha estado en todos los canales donde he sido yo, el gerente o director de programación. Es el símbolo que llevo dentro de mí. Son 26 años. Un admirador del Chavo. Y admirador y amigo de Roberto Gómez Bolaños. Ah, lo conociste personalmente. Sí, personalmente. He estado en Perú, hemos estado en México. ¿Cómo es el famosísimo Roberto Gómez Bolaños? Realmente un ejemplo. Él es un personaje que ha producido cientos de horas. Increíble, ¿no? Y realmente nobles, con diversión sana. Siempre un mensaje. Mensaje positivo, nada de violencia. Ese es un personaje admirable. Realmente, a este lado le hemos hecho un... ¿Homenaje? Un homenaje en el canal hace un par de años y hemos logrado 45 puntos de rating. La gente lo ama realmente. Y no solamente en Perú, es un personaje... ¿Ustedes creen que en Bolivia estamos en condiciones de apostar por la producción local, por la producción nacional? Todo depende del mercado, ¿no? De cuánto es la facturación. Se tiene que apostar porque si no, cada vez se va a ver menos en la televisión abierta. Eso es lo que realmente uno tiene que pensar. Hoy día en Perú tenemos DirecTV, Claro, Cable Mágico. Aquí en Bolivia hay muchos cable operadores también y cada año que pasa hay más hogares con cable. Entonces, ya no es fácil competirle a Hollywood. En Hollywood tenemos todos los canales, Warner, Sony, etc. Entonces, los canales realmente tienen que producir. Ahora, yo he escuchado y he visto que P.A.T. es un canal que produce mucho. Produce mucho en Santa Cruz. Exactamente. Es el canal de mayor producción nacional. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Chipa Rojas. Sé que él está de gerente general. Chipa, un saludo acá desde La Paz. Él ha estado, él me ha visitado allá en Perú, conoce los estudios. O sea, que él es testigo del tamaño de los estudios que tenemos allá. Saludos. Y sé que Marcelo, otro amigo mío, Marcelo López, trabaja acá como gerente comercial. Marcelo López, así es. Así es. Oscarito, por favor, adelante. La gente está llamando. Sí, hay una pregunta de La Paz. Damián se comunicó con nosotros y dice, le pregunta a nuestro invitado. Como boliviano exitoso en el exterior, ¿qué les dice a aquellos que piensan que solo somos capaces de ir al extranjero para trabajar lavando pisos o cuidando a gente de la tercera edad? A veces pasa eso, ¿no? Eso, bueno, pasa, pero yo creo que el deseo que tiene que tener uno, la iniciativa, es muy importante. El positivismo que uno tiene que tener. Todos somos iguales. Todos tenemos una cabeza, dos manos, dos piernas y tenemos la posibilidad de seguir adelante. Ahora sí hay que hacer mucho trabajo, mucho trabajo, mucho sacrificio, hay que sacrificar muchas cosas para lograr los objetivos. Pero lo primero que uno tiene que tener es un sueño. Un sueño y ese sueño, ese sueño donde usted se apunta y se dirige. Y estoy seguro que si usted tiene un sueño, hace todo el esfuerzo, Dios y usted lo va a ayudar. ¿Cuál era el sueño de Eric Jurgensen? Mi sueño hoy, por ejemplo, ¿cuál es mi sueño hoy? Mi sueño es disfrutar mi vida trabajando en televisión, disfrutando, viviendo con mi señora, con mis cinco hijos, mis futuros hijos políticos, mis nietos, hasta mis 90 años de edad con excelente estado de salud. Ese es el sueño que tengo y eso es lo que quiero hacer. Y seguir trabajando en televisión, no sé dónde, donde Dios me mande, voy a estar muy contento, pero siempre al lado de mis seres queridos. Bueno, Eric, no todo ha sido color de rosa en tu vida. En el 2002 falleció tu esposa, la mamá de tus cuatro hijos. Así es. Y te quedaste solo a cargo de estos cuatro pequeños. Así es, es una tragedia, la verdad, complicada. Pero que gracias a Dios, después de diez años hoy, me doy cuenta que algo bueno hemos hecho, algo positivo, porque hoy día todos estamos muy contentos, todos estamos muy felices, hemos salido adelante. Me he vuelto a casar, he conocido a Sandra, una mujer muy valiente, que apostó a estar conmigo, con mis cuatro hijos, y sin lugar, sin dudarlo, una vez decidió casarse conmigo y, bueno, salía, no es nada fácil, es un tema muy complicado. Por supuesto. Pero gracias a ella, a mis hijos, a la paciencia, a la tolerancia, a Dios, repito muchas veces a Dios, porque yo estoy convencido que Él es el causante de que yo estoy acá y mis cinco hijos estén muy bien, y mi esposa, y sé que Susi en el cielo está muy orgullosa de todos nosotros. Seguro que sí, seguro que sí, Eric. ¿Cuál habrá sido, yo creo que al hablar de Dios, tú denotas mucha fe? Así es. ¿No? Quizás ese es el camino también de tu éxito, la fe. Estoy totalmente convencido. El golpe que he sufrido ha sido duro, y uno empieza a mirar la vida de diferente manera, ¿no? Empieza a valorar lo que uno tiene. Y en función a eso, justamente, yo me sentía tan bendecido que decidí mandar mensajes a los mil empleados todos los lunes. Mensajes motivacionales, espirituales. ¿Sigues haciéndolo? Lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Porque además ha escrito libros, enseguida nos va a contar de eso. Hasta el día de hoy. A principio tenía miedo porque me metía en un tema poco personal, pero desde el principio recibí muy buen comentario, que la gente me decía, me mandó un mensaje espectacular justamente, lo necesitaba, siga por favor, etcétera, etcétera. Y después de haber pasado el tiempo, había escrito cerca de 260 lunes, así que decidí escribir mi primer libro. El primer libro que son mensajes espirituales, motivacionales, que los sacaba yo de varios libros que he ido leyendo. Hay un pastor americano que se llama Joel Osteen, es una persona que ha influido mucho en mi vida. El pastor peruano, Javier Cortázar, y juntos me ha ayudado a tomar la vida en positivismo, a ser positivo, a hacer las cosas bien, con integridad, con humildad, por sobre todas las cosas. Y eso ha hecho que el 2009 saque el primer libro que se llama Mápsulas, que son cápsulas para el alma. A ver, algún detallito de ese libro, alguna cápsula que nos puedas dar para nuestra alma, ahora que se está yendo el 2012. Bueno, hay una que me gusta mucho que es que todos nosotros tenemos una cuenta espiritual, una cuenta espiritual donde tenemos débitos y créditos, hacemos débitos y créditos. ¿Qué son créditos? Que tú acumulas tus buenas acciones, todo lo que tú haces, comportándote bien con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, siendo honesto, siendo íntegro, siendo todo. Esos son aportes que tú haces a tu cuenta. ¿Y cuáles son los débitos? Cuando tienes problemas, estás siendo, no sé, deshonesto, mientes, etc. Entonces, uno va balanceando esa cuenta y uno tiene que estar atento de que cuando llegue tu hora final, tu cuenta esté en positivo. Tu cuenta, realmente, los créditos que tú hayas depositado, haciendo el bien, sean mucho, mucho mejores que todo lo negativo que has podido hacer. Todos cometemos errores, por supuesto, todos cometemos pecados, pero lo bueno es que podemos arrepentirnos y seguir adelante. Hay que saber subsanarlos. Hay que saber subsanarlos. Oscarito querido, adelante, por favor. La gente llama. Desde Santa Cruz, Aurora Pregunta.